Hola, soy Lourdes, soy la mamá de Óscar. Óscar es un niño con osteogénesis imperfecta, tiene 14 años y pertenezco a la asociación AOC. Hola, soy Susana, soy la mamá de Sergio. Sergio tiene 5 años, sufre osteogénesis imperfecta y soy miembro de la asociación AOC. Bueno, nos gustaría que nos habléis un poco sobre esta enfermedad, que no sé, expliquéis un poco en qué consiste y... Vamos a ver, la osteogénesis imperfecta con el nombre técnico mucha gente no la conoce. Se conoce comúnmente como enfermedad de los musos de cristal. Es una enfermedad genética, puede venir porque los papás lo tengan, es una enfermedad que se hereda, o como es en el caso de Lourdes y en el mío de nuestros hijos, puede ser una mutación de nuevo, es decir, una mutación en la que ninguno de los padres, ni abuelos, ni familiares tiene esta enfermedad y por el motivo que sea, no le sabemos. Ha mutado un gen, dicen los expertos que es el Col 1a1 o el Col 1a2, suele ser uno de ellos. Y claro, pues tienen una fragilidad ósea, dependiendo del tipo de osteogénesis, no es que todos los niños o todas las personas con osteogénesis vayan a estar en una silla de ruedas, dependiendo del tipo de osteogénesis, pues se tiene mayor gravedad o menos gravedad. ¿Y cuáles son los síntomas que tienen? Pues la principal es la fragilidad ósea, falta de tono muscular, suele tener también denteogénesis, la esclera de los ojos es azul-grisácea, no es blanca, pero no todos los casos, depende de los casos, sudoración excesiva, deformaciones óseas, y perlasitud, es decir, que las articulaciones son muy, muy, muy laxas, es como si tuvieran, en vez de una articulación, una goma, que se estire y se encoge, es una característica muy alciana. Y denteogénesis imperfecta también tiene, algunos niños, no todos, la osteogénesis imperfecta es lo mismo que la osteogénesis, lo que pasa que los dientes, tienen debilidad en los dientes. Se dice normalmente que niño de hospital, niño, genio, pues en este caso la verdad es que hay estudios y sí, la verdad es que tienen un coeficiente bastante más alto. ¿Cómo se traducen todos estos síntomas en calidad de vida para el niño y para la familia? Bueno, vamos a ver, la calidad de vida, dependiendo del tipo de osteogénesis, varía. No es lo mismo un bebé que nace con fémures rotos, húmeros rotos, que sabes que, o no sabes que te dicen siquiera, te dicen que no va a vivir, ¿vale? Porque hay un tipo de osteogénesis, es el tipo 2, que es letal, ¿vale? Que un niño que, en teoría y aparentemente, no le pasa absolutamente nada, pero que sin saber por qué llora mucho, llora mucho, 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 una cosa es tener un cólico durante tres horas y otra cosa es estar el día y la noche llorando sin saber por qué. Cada niño, cada afectado, es distinto, aunque tengan el mismo grado, aunque tengan el mismo tipo, cada afectado es distinto. Entonces, claro, la calidad de vida, pues hasta que te diagnostican y demás, un poco fastidiada, pero luego una vez que estás encarrilada en tus tratamientos, en tus cosas, es una calidad de vida normal. Por supuesto, mi hijo da patadas al balón de fútbol, pero con mucho cuidadito. Mi hijo camina, su hijo también camina. Gracias a los tratamientos, ahora no tienen dolores. Antes, claro, la calidad de vida era peor, era bastante peor por eso, porque tenían dolor, al tener dolor se movían menos, al moverse menos tenían más fracturas, entonces, claro, todo eso era una cadena. Ahora, sin embargo, todo lo contrario, o sea, la calidad de vida es mucho mejor y todo gracias a los tratamientos que están recibiendo. Gracias a los tratamientos y gracias a la investigación que se está haciendo. Se sabe que cuanto más fuerte esté ese músculo, más protege el hueso, menos riesgo hay de que se pueda fracturar. Pero el tratamiento que más les palía, les quita el dolor, les da un poquito de densidad ósea, un poquito más, que es un bifosfonato, que ahora mismo lo están poniendo, bueno, hay un hospital aquí en España, el hospital de Getafe, el hospital universitario de Getafe, que es el referente nacional de osteogenesis imperfecta. Hay un equipo encantador de profesionales, es desde el primer hasta el último. Muy humanos, muy importantes, sobre todo. Bueno, pues, en principio empezaron con pamidronato intravenoso, ese es un tratamiento, un bifosfonato, que se ponía para la osteoporosis en personas mayores y demás, pero, bueno, intentaron, empezaron a investigar, a ver si estos niños, sobre todo los niños, más que nada, para que cuando lleguen a ser adultos tengan una calidad de vida medianamente normal, ¿vale? pues pudieran tener un poquito más de densidad ósea, un poquito más de calidad de vida, y sobre todo para paliar los dolores, sobre todo para paliar los dolores, porque el dolor no es sólo cuando te fracturas. Es contigo. El dolor es contigo, el dolor es... Yo, mi hijo, tenía 14 meses, no sabía hablar, y le iba a coger por la mañana en la cama y me decía, no, 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 duele, duele. Entonces, es algo que, claro, el niño no te sabe decir lo que duele, tiene 14 meses, pero que no llegas a asimilarlo nunca. Yo, para mí, es lo peor, el dolor, el sufrimiento de mi hijo, lo peor. Si alguien de Calavera quiere informarse, quiere... Tiene dudas. O tiene dudas o tal, nosotras encantadas, tanto Susana como yo, estamos dispuestas a apoyarles, a ayudarles y dar información, que es muy importante. Y a intentar resolver las dudas o ponerles en contacto con la asociación, o porque, a ver, cuando te viene esto, la verdad es que te sientes muy solo. Lo primero es que no lo conoces. Eso es lo primero. Te dicen osteogénesis imperfecta, primero que dices, ¿y eso qué es? Luego, entre los padres nos ayudamos. Nos ayudamos mucho, sí, los padres... Pues eso, tiene una fractura, pues eso, ¿qué puedo hacer? Se ha roto el fémur, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo le puedo llevar en la silla de ruedas para que lleve la pierna completamente estirada? Pues bueno, pues tenemos unas tablitas, se le pone una tablita en la silla y va completamente estirada. Los niños cuando son más pequeños, para que no se den golpes, protegemos las esquinas de las puertas, de las mesas, de todo. Entonces, pues eso, la bañera, la bañera la acondicionamos, si no tenemos recursos, incluso con toallas o mantas, para que en la bañera no se... Con espumas. O con espumas. Cuando operan a nuestros niños no los escayolan habitualmente, vamos, y si los escayona es muy poquito tiempo porque no se puede hacer de otra manera. Se descalcifica con el hueso, con la escayola. Entonces, un poco complicado es, pero que se den cuenta a los profesionales que las personas que estamos... Se dicen aconsejar, sobre todo. Sí, que las personas que estamos conviviendo con afectados, tanto de osteogénesis como de otras patologías, somos los que estamos 24 horas con ellos, los que sabemos manejarlos, los que sabemos moverlos, los que sabemos cogerlos, y los que si el niño te dice hay, es porque le pasa algo, porque su hijo, tanto su hijo como el mío, como la mayoría de los que conocemos, tienen una fortaleza admirable. Admirable. A no ser que se hayan roto y ya no soporten el dolor, por lo menos en mi caso, mi hijo, mi hijo no se queja. Yo, mi hijo, ha estado con problemas de espalda, con dolores tremendos de levantarse, y tenerse que levantar a la gata porque no se podía poner de pie antes de recibir tratamiento, y a la media hora ya se estaba a medio condiciones, y ir al colegio, el tener que subir la escalera con la cartera, y decirle, te subo la escalera y decirle no, no podía, pero él decía que podía y podía, decirle a los profesores, Oscar, te subimos la cartera, y él decirle no, sus compañeros, Oscar, déjanos que te subimos la cartera, y Oscar, no, o sea, porque ellos además quieren ser niños normales, y ellos, pues eso, que tengan dolor, no les importa, no les importa, no les soportan, están acostumbrados. ¿Cómo se puede colaborar con vosotros? Haciéndose socios, si se quiere. A través de la asociación, haciéndose socios, hay una página de internet, en la página de la asociación, auce.es, ahí tienen todas las actividades que hace la asociación, o colaborando, si quieren hacer un... ¿Se va a admitir voluntarios? Se va a admitir voluntarios, para distintos eventos, que hay en toda España, y bueno, colaborar, más que nada, nosotras lo que siempre hemos pretendido, es dar difusión, no es solo cosa, de la televisión, y qué pasa por ahí, no, aquí en Talavera también hay, en los pueblos de alrededor, alguno hay también, y bueno, pues aunque la incidencia es poca, pero que sepan que estamos aquí. Pues en ese sentido, quizás no me has contestado, pero bueno, ¿qué mensaje le queréis dejar a la gente que nos está viendo? Pues, pues eso, que si tienen alguna enfermedad, ya no solamente, o osteogénesis imperfecta, sino que tienen cualquier tipo de enfermedad, que se asocien. Sí, es muy importante. Que se asocien, que es súper importante, que busquen el apoyo de otros papás, de otras mamás, de otros afectados, y yo sí que diría, a todos los afectados de osteogénesis imperfecta, que somos una comunidad, que somos una familia, que los que estamos, que nos conocemos, y estamos unidos, somos una familia. Nosotros decimos que es nuestra segunda familia, nos entiende mucho mejor que nuestra familia. Entonces, yo sé que hay gente, mucha gente, y es muy reacia a darse a conocer, y yo me gustaría muchísimo que se unieran nosotros, y que se dieran a conocer, que vamos a ver, que no somos raros, o no son raros, que, y ellos pueden aportar muchísimo, puesto que tienen experiencias. Hay muchas familias, que somos los que hay más reacios a darse a conocer, que son las familias que son genéticas, que son todas las familias que tienen la enfermedad, y ellos pueden aportar también muchísimas cosas. La mayoría de ellos, incluso no tienen tratamiento, ni saben que existen, ni están asociados, y entonces, también aportarían muchísimo hacia nosotros, nos enseñarían muchísimas cosas también, incluso a la investigación. Sí, sobre todo en personas adultas, que esto antes no lo había, hablamos de que hace 20 años esto no, los tratamientos, la investigación tal y como va hoy en día, pues no existía. A ver, yo ayer, hablando decía, es que bueno, nos ha tocado esto, pero tenemos suerte de que nuestros hijos hayan nacido en esta época, porque si hubieran nacido hace 30 años, 20 años, yo no sé cómo estaría la vivencia de mi hijo, o el suyo. Sí, yo cuando estuve con los problemas de espalda, si no llegaste al tratamiento, ahora mismo lo mismo estaba en una silla de ruedas. Claro. No se sabe. Pero según iba, era para quedarse en una silla de ruedas. Decidieron poner el tratamiento, y gracias a Dios, ahora está estupendamente. O sea, has tocado. más que nada, pues eso, da difusión a la asociación, a la enfermedad, hay muchos otros tipos de enfermedades raras, con más, con menos incidencia, pero lo importante es que se nos vea, y que sepa todo el mundo que estamos luchando por, por la mejor calidad de vida de nuestros hijos, que también nos va a conllevar una mejor calidad de vida a los familiares. Entonces, es algo que va, es una pescadilla que se muerde la cola. Bueno, Lourdes, Susana, muchísimas gracias. Gracias a ti. Mucho éxito. Muchísimas gracias.